Esta canción es para mi hermana, mi querida hermana Mariana, de parte de La Paloma. Yo sé que esta canción es una de tus favoritas. Con todo mi cariño, hermana, con todo mi amor. Ojalá te guste. ¿Por qué soy como soy? Sin razón me desprecia. ¿Por qué vivo entre gente que dices que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reja, como otros te cantan. Ni me dejas gritar que te quiero con onda ternura. Porque soy como soy, se me va tu cariño. Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando. Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo. Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlo. Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros. Pa' poder olvidar tantas cosas, tendríamos que matarnos. Si te esperas de más, me lo dices de frente. Si me piensas mandar una carta, mejor si la escriba Este adiós, corazón, te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida ¡Gracias!